Y la próxima elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional está bajo la lupa de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este organismo reiteró que es fundamental la aplicación de estándares interamericanos en el proceso de elecciones que se está llevando a cabo. El objetivo es brindar aportes para la designación de la máxima instancia en materia judicial en el país, es decir, la Sala de lo Constitucional. Un proceso correcto de selección y nombramiento para jueces de la Alta Corte es una condición sin la cual no se puede garantizar la independencia de los operadores de justicia. La relatora de la SID espera que no existan intereses políticos de por medio en la elección de los futuros magistrados. Algunos de los problemas principales en algunos países es que el sistema para la selección y nombramiento o elección de operadores de justicia son procesos muy politizados. En esta línea, la Fundación para el Debido Proceso recalcó que la independencia judicial es crucial para la institucionalidad del país. Aseguran una adecuada tutela de los derechos humanos, de la lucha contra la corrupción y la seguridad política que todos los ciudadanos requieren de sus estados. Fusades, por su parte, señaló que la Sala ha sido fundamental para el balance de poderes en los tres órganos del Estado, cuestión que debe garantizarse a futuro. El brazo que le da la fortaleza a un Estado democrático de derecho es precisamente el órgano judicial y particularmente una Sala de lo Constitucional que le dé garantías a todos los ciudadanos. Este tanque de pensamiento espera que la próxima Asamblea busque acuerdos y elija a los cuatro nuevos magistrados en el periodo establecido. Nosotros hemos hecho un llamado para que la elección se haga sobre la base de la idoneidad, pero también hay otro elemento importantísimo, y es que se haga una elección en tiempo y que no existan retrasos. Si hubieran retrasos, eso fuera muy delicado para la institucionalidad, puesto que habría un vacío de justicia constitucional. Para Teleprensa Canal 33, Francisco Ramos.